Señor alcalde municipal, honorable corporación, apreciables maestros, jóvenes estudiantes, público en general, tengan cada uno de ustedes buen día. En primer lugar, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede. Y también soy portadora, como directora del establecimiento NUFES número 8, de un mensaje de agradecimiento, en especial de nuestros jóvenes, padres de familia, que con ellos se contribuye a la formación académica e integral de nuestros jóvenes. Con ellos, a través de los instrumentos, estarán desarrollando habilidades y destrezas que cada uno tiene en la juventud patsunera. Con ello, esperamos que sea de, no solo en esta ocasión, sino que se siga impulsando el apoyo hacia la juventud, porque es el presente y el futuro de Patsun. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces en estos momentos vamos a hacer entrega de este instrumento, pero es el paquete en sí a la seño directora. Como decía, esperamos que de verdad sea muy útil para esta fiesta y las próximas también. Y sin duda alguna, para el otro año vamos a estar también dejando algún rubro para seguir apoyando. Quizás, puede ser verdad, que no sean los mismos establecimientos, sino sean otros. Y de esa manera también que todos a nivel municipal tengan los instrumentos y de esa manera celebrar la fiesta patria de una manera mucho más alegre. Así que, seño, le hacemos entrega de manera simónica y usted entregará posteriormente a sus alumnos. Bueno, entonces procedemos para que ustedes ya empiecen a armar los instrumentos. Gracias.